y los amigos estamos desde el arroyo está empezando a bajar la creciente miren está bastante fuerte la lluvia y ahora sí muy intensa y está tomando fuerza ya ves que está bajando está bajando en este momento la creciente mis amigos recuerden compartan el vídeo está bajando la creciente del arroyo del tecolote que está en la presa todavía así las cosas mis amigos está bastante fuerte el agua saludos que andamos con cuidado miren está incrementando la corriente de una manera seguro saludos felipe como no andamos con mucha precaución andamos con todas las precauciones del mundo espero que pudieran apreciar miren está cerrado de lluvia está bastante bastante fuerte mis amigos el agua una cosa exagerada ven como está hinchando la presa una cosa vean como está subiendo el nivel del agua increíble rápido miren mis amigos quisiera que huyeran ustedes ya ahorita ahora sí está bajando la creciente del tecolote vamos allá arriba para ver de allá arriba la imagen vengan mis amigos acompáñenme está la cosa sabrosa vámonos acá monitoreando los arroyos bueno al menos el arroyo de casimiro si pueden compartir se los agradezco mucho para pues a mí me ayudan también para que mi canal siga creciendo y pues andamos informando con mucha precaución